¿Te acordás que ayer te decíamos que había ocho pasajeros argentinos? Bueno, hay uno de ellos que tiene coronavirus. Y es el primer latinoamericano, según se ha anunciado, hasta el momento, con esta enfermedad. Es increíble. Hicieron varias muestras, cerca de 170, y 60 personas dieron con esta enfermedad, el coronavirus. De los 3.700 pasajeros, hay un argentino que está portando este virus, que está portando esta enfermedad.